¿Cierto? Esto es divertido. Ya regresamos con Big Time Rush. Tenemos el traje, tenemos al luchador y al acompañante. Muy pronto tendremos la película Nacho Libre en Nick. ¿Qué harías si te dejaran con tu hermano mayor, tus mejores amigos y el show de internet más exitoso a tu cargo? ¿Cómo se ve? Bronceada y fuerte. Eso mismo es lo que hacen Carly y sus amigos. ¡Excelente! ¡Adelante! ¡Con su malo! ¡Juego terminado! iCarly, de lunes a viernes, en Nick. Este programa es presentado por Super Mario Galaxy 2 de Nintendo. Convierte tu casa en el lugar más divertido del universo. Super Mario Galaxy 2. Fuera de este mundo. Consigue la consola Wii enigro con Wii Sports y ahora con Wii Sports Resort por el mismo precio de antes. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Más! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Ups! ¡Gansito! 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 ¡Me cuento! ¡Bienvenido a Copa Nick vs. Nick! Los equipos se dividirán entre el mejor programa animado de Nick contra el mejor programa de Nick. Enrique tus programas favoritos todas las semanas y prepárate para un fin de semana inolvidable. ¡Tu equipo te necesita! ¡Corre al teclado! Ingresa a mundorick.com Un día un SMS al veinticinco veinticinco dos Porque la gran final se disputará entre el mejor programa animado de Nick contra el mejor programa de Nick. ¡Súmate y que gane el mejor! Copa Nick vs. Nick te transmitirá el sábado y el domingo en este canal. O sea, el Nick. Seguimos viendo Big Time Rush. Enseguida volvemos con más diversión. ¿Te gustaría ver a Drake Bell en concierto? Nickelodeon lo hace posible. Demuestra cuánto sabes de él respondiendo la trivia en mundonick.com Puedes ganar entradas para las próximas presentaciones en México. ¡Participa y prepárate para un concierto increíble! Nunca, free your imagination. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Marish! ¡Ja, ja, sí! ¡Oh, cuidado no! ¡Ja, ja, sí! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Oops! ¿Quién tiró el avioncito? La falda ¿Tú ya dejaste las cucharas? Nuevo Danolino Crush El único crushable para que te lo comas como quieras Danolino Crush Grocear es disfrutar Señoras y señores Gracias Nick at Night le da la bienvenida a Zoe 101 y Ned Sí, ahora los vas a ver en su horario habitual y también en Nick at Night ¿No es genial? ¡Wheel! Cienos Me gustó ¡Qué bien! Ahora sí Zoe 101 y Ned De lunes a viernes también en Nick at Night Aquí regresa la diversión ¡Haluri, no! ¡Chau! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Haluri, no! ¡Haluri, no! De lunes a viernes también en supports ClearHaluri, no! Aperina Emlection O